Al mar y aquí de mi tierra, de mi tierra zapatía, voy a darle mi cantar. Arrullada por sus nombres, se meció la cuna mía y se hizo mi alma musical. Sus violines y guitarras, en las quietas madrugadas, son un dulce despertar. Alma virgen del mariachi, cuando escucho tus cantores me dan ganas de llorar. El mariachi suena cuando regreso, oye como aleja cantando mi canción. Suena el alma abierta, suena el guitarrón, el violín se queda, lo mismo que yo. Son sus flores catedrales, como blancos alcatraces, alcatraces al revés. En San Juan de Dios mi barrio, con tu el pelo me vuelvo caro, la tequila es mi mujer. El sombrero encho es mi lujo, los mariachis son mi gusto, pa' cantarle bien yo sé. Ahorita es mi amor abierta, son los saltos de Jalisco donde somos los de ley. El mariachi suena con alegre sol, oye como alegra cantar mi canción. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queda, lo mismo que yo. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queda, lo mismo que yo.